¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Reven para Vagos. Hoy vamos a traeros el revisado completo de nuestro punto de vista de este fantástico rodillo en relación calidad-precio. Así que, ¡comenzamos! Bien, como os decía en el anterior vídeo, ¿qué es lo que realmente llama la atención de este rodillo? Es realmente sencillo montarlo y ponernos a entrenar. Y realmente llama mucho la atención el hecho de que no hace prácticamente ruido para ser un rodillo magnético. Bien, vamos a empezar por el principio y es interesante analizar este rodillo y teniendo en cuenta la gran variedad de rodillos que nos ofrecen hoy en día, hay que diferenciarlos en función de las características que nos ofrecen a la hora de trabajar de manera interactiva. Y es que tenemos que distinguir dos clases de rodillos. Primero de todo, hay que diferenciar el modelo clásico, el que la diferencia principal al modelo interactivo, que es el rodillo que estamos utilizando nosotros, es que básicamente trabajamos de manera manual y no nos ofrece el hecho de poder interactuar con las aplicaciones de terceros. Por ejemplo, el hecho de que conectemos nuestro rodillo a una plataforma como puede ser Swift y el mismo rodillo regula la diferente intensidad, por ejemplo, en función de cómo vamos subiendo o si estamos descendiendo o bien si vamos a rueda. Y es que para variar esta resistencia, dispone normalmente de un mando, suele estar anclado en el manillar, es decir, que tendremos fácil acceso y nosotros tendremos que ir regulando la dureza, la resistencia que querramos hacer en ese momento. Aunque no van a ser contras todos, también es cierto que suele ofrecer un poquito más de potencia que los interactivos y la potencia que arroja. Suelen ser datos bastante precisos en comparación con los rodillos interactivos. Y bien, y por otro lado tenemos los rodillos interactivos, que en este caso es el que estamos utilizando nosotros, pero tenemos infinidad de modelos. Es el que podamos asociar nuestro rodillo en las diferentes aplicaciones de terceros. Y este rodillo de manera automática va a regular el hecho de que nosotros estemos subiendo o bajando la dureza, la resistencia que tengamos que mover en ese momento. Vamos directamente a enfocarnos con el rodillo que estamos analizando, que estamos haciendo este review, este revisado. Y bien, como ya decía en el anterior vídeo, llama mucho la atención el hecho de que podamos montar este rodillo prácticamente en cuatro pasos súper sencillos, muy básicos. Eso sí, cada paso que demos tenemos que estar seguros y sobre todo, y lo más importante, nuestra bicicleta tiene que estar bien asegurada y siguiendo perfectamente cada punto de las instrucciones. El hecho de que no estemos utilizando los accesorios que te vengan en la caja en el propio rodillo, recordemos que pueden poner en riesgo nuestra seguridad y probablemente pueden poner en riesgo nuestro equipo, nuestra bicicleta. Así que vale la pena utilizar todos los accesorios y si necesitamos alguno externo o tenemos que sustituir alguno, yo recomiendo utilizar los de la casa. Hemos abierto el rodillo, lo hemos montado, hemos instalado nuestra bicicleta, estamos vestidos de ciclistas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero de todo, tenéis que descargaros dos aplicaciones. La primera es Tax Utility. Esta nos va a servir principalmente para que nuestro rodillo, conectado evidentemente a la corriente y sincronizado con nuestro smartphone, siempre lo tengamos actualizado. Recordar, el hecho de que esté siempre actualizado significa principalmente que vamos a disfrutar del rodillo tal y como lo hemos utilizado desde el primer día. Os pongo en pantalla la aplicación y a partir de aquí os acabo de apuntar. Bien, una vez en la aplicación, como podemos comprobar, tenemos tres apartados a mano izquierda. Primero de todo, vamos a sincronizar nuestro dispositivo y como podéis comprobar, ya funciona a la perfección. En segundo lugar, vamos a probarlo. Aquí podemos observar el cadenciómetro, el velocímetro, los vatios y la velocidad. El tercer paso lo que vamos a hacer es calibrarlo. Recordar que la calibración se tiene que hacer una vez cada mes. Eso es lo que recomienda el fabricante. Bien, como podéis comprobar, tenemos que llegar hasta 30 kilómetros hora para ver si tenemos bien centrado nuestro rodillo. Como podéis comprobar, está dentro de los parámetros normales, por lo tanto, estaría correctamente. Y por último, tenemos el apartado del software que en caso que sea necesario, actualizaremos. Bien, y la segunda aplicación que vamos a descargar es DAX. Aquí, como podemos comprobar, en la entrada principal, tenemos las diferentes demos de los diferentes entrenamientos que acabamos de hacer, nuestras actividades. Tenemos una sala de entrenamiento donde podemos adaptar en base haciendo diferentes test y en base a los resultados de estas pruebas, vamos a adaptar nuestros entrenamientos. Además, tenemos un perfil donde podremos ajustar en qué medida queremos trabajar, queremos ver la aplicación. En fin, una aplicación muy completa que podremos sacar muchísimo partido. Esta sería la pantalla donde podremos disfrutar DAX de forma gratuita y sin ningún tipo de suscripción. Y no sé si podéis apreciar, en la parte inferior tenemos la rueda. Y en función de lo que nos digan, tendremos que aflojar o apretar. Aquí tenemos una palanca, que esta palanca principalmente es para bloquear la resistencia al neumático. Pregunta del millón, ¿qué hacemos si nosotros no queremos gastarnos un dinero en una aplicación de terceros, como puede ser, por ejemplo, Swift o Be Cool? En primer lugar, voy a mostraros cómo sincronizar el rodillo con un dispositivo externo. Puede ser cualquier ciclo computador, desde un reloj GPS a cualquier dispositivo que tengan estas características. Y lo más importante es que tenga conexión Antus. Voy a mostraros el vídeo de cómo sincronizarlo. Y a partir de aquí, para que podáis ver que es realmente sencillo y súper cómodo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues como os comentaba, vamos a sincronizar nuestro rodillo con nuestro GPS. En este caso, yo estoy utilizando un Garmin Fenix 3, como ya conocéis. Y vamos a sincronizar el rodillo TAX con este receptor. ¿De acuerdo? Recordemos que es compatible a conexiones ANT+, y gracias a esto podremos conectar a ese tipo de dispositivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero de todo, lo que tenemos que hacer es configurar la actividad de ciclismo en interiores. En este caso, como podemos comprobar, tenemos aquí el rodillo. Pondremos en este caso las pantallas que nosotros creamos convenientes. En este caso, yo tengo un widget, tiempo total y la cadencia. Como podéis ver, ya me ha detectado una serie de sensores. Vamos a verificar qué sensores son para que vosotros sepáis cómo configurarlo. De acuerdo, vamos a configuración, vamos a la aplicación actual, a sincronizar los sensores. Yo tengo un catenciómetro Garmin, la potencia es la del rodillo. Y como podéis ver, el velocímetro y la cadencia es el 7467, que coincide con el potenciómetro que tenemos sincronizado. Que es básicamente el rodillo. Bien, como podemos comprobar, ya tenemos los sensores sincronizados, velocímetro, cadenciómetro y la potencia. Faltaría la cinta del pecho, que ahora no la tengo puesta. Vamos a empezar. Recuerden que el rodillo lo tengo conectado actualmente a la corriente, para que el rector bluetooth funcione, para que podamos conectarlo a los dispositivos externos. ¿Y qué pasaría si en este caso nosotros no tenemos el rodillo conectado a la luz? Pues en este caso actuaría exactamente igual. Lo único que en este caso tendríamos los datos contemplados, para hacer un análisis a posterior del entrenamiento que hemos hecho. Pero la función de rodillo la podéis hacer sin ningún tipo de problema. Y ya os adelanto que la resistencia que vais a mover sin conectarlo a la luz, es bastante. Y bien, tengo que comentar también algunos puntos que no me han gustado principalmente. El primero es la conexión, la conectividad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si tenemos un smartphone, tenemos una tablet, no tenemos ningún tipo de problema a la hora de conectar el rodillo. Quiero decir que es que es automático prácticamente. Se conecta el sensor de cadencia, el velocímetro, súper bien. ¡Suscríbete al canal! Pero no logro entender cómo puede ser que un rodillo, en este caso de estas características, que realmente estamos pagando bastante dinero, no me entra en la cabeza cómo es posible que hoy en día con los ordenadores que tenemos y la conexión que disponen, no se sincronice de manera automática. Tenemos que tener un accesorio complementario, que en este caso es la Antena Ant Plus, para que detente este rodillo y a partir de aquí poder conectarlo al PC. No soy capaz de entenderlo, así que bueno, pues también informaros y os adelanto de que he adquirido la Antena Ant Plus de Garmin para hacer el unboxing y el revisado y mostraros en este caso, pues, cómo funciona exactamente igual de bien, pues en este caso en el PC, que es lo último que me faltaría probar realmente para acabar de disfrutar realmente del rodillo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estoy trabajando actualmente? Pues estoy trabajando con el teléfono móvil, estoy pasando estos datos al ordenador mediante el cable que ya os he presentado en el anterior vídeo. Y bueno, y por último faltaría hablar de las aplicaciones de terceros. En este caso yo estoy utilizando la plataforma Swiss, ya lo sabéis. Estoy utilizando el mes gratuito que me venía con este rodillo y probablemente el siguiente mes empezaré a utilizar la plataforma Tax. Así que bueno, esto sería todo. En un siguiente vídeo, más adelante, me animaré a grabarme una actividad en Swift, así que os animo una vez más, os animáis a hacer un pequeño grupo y así disfrutar del deporte, que creo que es una manera sana de disfrutar en un entorno social súper entretenido y a la vez muy competitivo. Como siempre, si os ha gustado, dadle un like, no os olvidéis de suscribiros para seguir disfrutando de contenido relacionado con el deporte y la tecnología. Y gracias por estar ahí. Nos vemos, hasta la próxima.